Tuvimos un sueño y lo llevamos a cabo. Mix & Win 2020. Organizamos un concurso en el que le propusimos a los profesionales de la industria de la música mezclar y producir la canción Cámara Lenta de la banda Focosonoro. Y el concurso explotó. Más de 2.147 mezclas provenientes de 17 países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, Inglaterra, Italia, Kuwait, México, Paraguay, Perú, Suecia y Uruguay. Participaron 23 provincias argentinas, más de 400 localidades, 350 horas de mezcla y producción. Además, una gran variedad de estilos. Rock, Pop, Latino, Tango, Clásico, Salsa, Funk Jazz, Progresivo, Reggae, 257 cantantes y coristas, 562 guitarristas, 671 tecladistas y lo más importante, el mejor jurado del país. Mix & Win 2020. Lo hicimos juntos. Para comenzar con este viaje, hasta descubrir quiénes fueron los ganadores de los tres premios que el concurso daba, nos dimos un lujito. De esos que nos gustan tanto. El gran Jorge Serrano, de los auténticos decadentes, nos deleitó con su versión de Cámara Lenta. A ver, Jorgito, ¿qué nos hiciste? ¿Cómo están? Soy Jorge. Y con el permiso del jurado, me gustaría presentarles mi versión para el concurso Mix & Win de la canción Cámara Lenta. Ahí va. Ayer, el tiempo se detuvo en mi reloj, no recuerdo qué pensaba. Desde mis sueños una magia despertaba la ilusión de las noches que no estaba. A través de un prisma vi una nueva sensación, de verdad no lo esperaba. Una nube se alejaba, cambiando de estación, la tormenta que se acababa. En Cámara Lenta, el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. En Cámara Lenta, el hielo se derrite en cada verso de tus palabras. Tal vez, tus lágrimas se ahoguen con mi voz, despertando en las mañanas. Con una luz borrando miedos, escribiendo esta canción que dejaste olvidada. En Cámara Lenta, el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. En Cámara Lenta, el hielo se derrite en cada verso de tus palabras. Cámara Lenta, el hielo se PERO Cámara Lenta, el hielo se derrite en cada verso de tus palabras. Cámara Lenta, el hielo se derrite en cada verso de tu llegada. A ver si gano. Hola, soy Fernando Gabriel de Planeta Analógico y en este video te queremos agradecer por haber participado del concurso Mix & Win 2020 Como pudiste ver, logramos organizar un evento masivo y sin precedentes en la industria de la ingeniería de grabación en la Argentina Tuvimos el enorme placer de escuchar todas las mezclas y producciones que nos fueron enviando y estamos extremadamente orgullosos de saber que en la Argentina contamos con tantos técnicos y productores con un excelente talento y buen gusto Nuestro ilustre jurado, compuesto por grandes figuras de la industria de la música nacional Cachorro López, Oscar Mediavilla y Daniel Osorio nos acompañaron en todo este proceso y ayudaron a escuchar cada una de las mezclas y producciones que nos enviaste Ellos son los tres responsables de haber elegido el ganador de cada categoría Queremos agradecer muy especialmente a estas tres personalidades por haber formado parte del concurso Mix & Win 2020 y contribuir con el crecimiento profesional de cada uno de los concursantes Si participaste del concurso y no resultaste ganador, no te desalientes Planeta Analógico te va a premiar por tu tiempo y dedicación Te queremos ofrecer un descuento del 10% para que adquieras cualquiera de los productos que figuren en el stock en nuestra página web www.planetaanalogico.com Esta oferta es válida hasta el 31 de diciembre y la podes utilizar para comprar solamente una vez En Planeta Analógico también queremos alentar tu crecimiento como técnico o productor musical Por ello, en nuestra página web vamos a dar lugar a los 5 finalistas de cada una de las categorías del concurso Mix & Win 2020 Para que nos cuenten que es todo lo que hicieron para lograr las producciones o mezclas que fueron seleccionadas como finalistas por nuestro notable jurado Por si no lo sabías, Foco Sonoro grabó el tema Cámara Lenta en el estudio El Mirador Estudio que gentilmente decidió donar una jornada de grabación que se va a sortear entre aquellos concursantes que no resultaron ganadores del concurso Mix & Win 2020 Por ello, quedate mirando hasta el final y estate atento a todas las novedades que vamos a estar posteando en nuestras redes sociales Esperamos que hayas disfrutado trabajando con el tema Cámara Lenta de Foco Sonoro de la misma forma que nosotros disfrutamos organizando el concurso Mix & Win 2020 y escuchando todas las mezclas y producciones que recibimos No olvides visitar nuestra página web www.planetanalogico.com para enterarte de todas las novedades y curiosidades del concurso Mix & Win 2020 Además, en nuestra página vas a poder escuchar las producciones y mezclas de otros participantes Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para acceder a más novedades educativas y sobre nuevos productos Queremos agradecer al maestro Jorge Serrano de los Auténticos Decadentes por la excelente versión de Cámara Lenta que pudiste escuchar al inicio de la presentación Los chicos de la banda Foco Sonoro nos contaron con qué equipamientos y técnicas grabaron la canción Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Caraballo y les voy a contar un poco cómo fue el setup que usé para la grabación de Cámara Lenta La batería sexta es una Pure Reference Pure, medidas 10, 12, 14, 16, bombo de 22x18 Tambor Master Premium de Mapple de 14x5,5 Platos todo línea Sabian, AX, HH, HH, HH Todos platos finos con mucha dinámica La batería es una batería también muy versátil, fácil de afinear Es la que más uso para grabar justamente por eso porque me permite ir para cualquier lado con mucha facilidad En cuanto al microfoneo, lo que usamos Por ejemplo en el tambor pusimos tres micrófonos Dos arriba y uno abajo Nosotros a ustedes ya les entregamos una mezcla de los dos micrófonos de arriba Apenitas procesado como para que ya estuviera arrimado el audio de lo que nosotros buscábamos Para la mezcla final Lo que hicimos fue poner un AEA-KU5A Que es un micrófono ribbon activo cardioide Ese fue conectado a un preamplificador API A2D El otro micrófono fue un Josephson E22S Que es un micrófono cardioide condenser de diafragma chico Que ese fue conectado a un Manley Force De bordonero pusimos un Aston Origin conectado al ASP800 de Audient En el bombo usamos de kick Un M82 de Telefunken Conectado también al API A2D Y un subkick del lado de afuera Que fue al Manley Force también En cuanto a los toms Fue todo Telefunken M81 Todo a los preamplificadores del ASP800 de Audient también Hi-Hat y Ray también fueron al ASP800 Pero los micrófonos fueron los Warm Audio WA-84 Y en los overhead lo que usamos fue Aston Spirit Que también fue a un Manley Force A los dos canales digamos Soy Pablo Zarruti, el bajista de Foco Sonoro Quería comentar un poquito lo que fue el proceso de grabación Del tema cámara lenta El tema más mezclado del país por supuesto Usé un bajo Fender American Deluxe Jazz Bass Este bajo puede ser activo como pasivo Lo usamos pasivo Lo he tocado con PUA con unas cuerdas Arnivol nuevísimas Y metimos el bajo directamente a un preamplificador API Que tiene Mariano en el mirador También usamos el API Transformers Que tiene la Z, ese pedal Que es para meter un poco de color Y otra cosa de las que hice durante la grabación Fue hacer de Pedal Doctor Y el pedal que más voy a destacar Es el Earthquaker de Qualisides Que estuvo muy bueno para todas las extorsiones Es muy variado Y nada, lo recomiendo mucho Para un RAM como el que hicimos nosotros Me encantaron todas las mezclas que mandaron Las artísticas También les pedo una escuchada así Por arriba para ver qué se estaba haciendo Y vamos a los ganadores Muchas gracias por todo Y qué pasó, ¿no? Soy Daniel Paracha Y les voy a contar cómo hicimos el proceso de grabación De guitarras acústicas y eléctricas Durante la grabación de cámara lenta Para grabar las guitarras acústicas Utilizamos dos guitarras por separado grabadas Mi idea nunca era panearla 100% para cada lado Pero vimos que muchos tomaron esa opción Que también da una sensación de estéreo muy grande Y estaba muy bien Cada guitarra está grabada con dos micrófonos La guitarra fue una Martin DM41 Lo que hicimos fue poner un micrófono En la boca de la guitarra Pero no directamente sobre el agujero Sino más desplazada hacia el traste número 14 Usamos un Josephson E22 en esa posición Y luego utilizamos un micrófono a un metro en el piso Que era un Manley Reference Cardioid Luego agarramos los dos tracks Y los pusimos en fase para que obviamente sumen Y a ustedes les llegó la suma de esos dos tracks Que tenía un poquito más de la sensación de room Para grabar las guitarras eléctricas Fue un poquito más complejo Por la cantidad de overdubs que hicimos Se utilizó para casi todo el tema Una Fender Stratocaster American Deluxe En la posición del puente mezclado con el medio Se utilizó para el distribution Y yo dos guitarras que estaban paneadas Y después se descartó una en la grabación Lo que hicimos fue pasar por un Fender Princeton Reverb Que es un combo chiquito Y también utilizamos para el otro canal Un Vox AC15 Para que se separen un poco los sonidos Para grabar las guitarras utilizamos una distorsión Earthquake Palisades Que daba como un espectro bastante amplio en las señales También usamos una Gresh para algunas partes de arreglos Que era un poquito más aguda Y por ahí despegaba un poquito más Para que no suene todo parecido Para el amplificador utilizamos un micrófono AEA N22 Un poco desplazado del eje del cono Y grabamos toda la toma sin efectos Y sin ningún proceso Para poder utilizarlo después en el DAW Para grabar las voces Utilizamos también dos micrófonos Pusimos un AEA KU5A Y un Manley Gold Reference El Manley Gold Reference es un micrófono valvular Que le da toda la parte linda de arriba y abajo Y el AEA KU5A es un micrófono de cinta activo Que lo que hace es darle muchísima presencia Entonces entre los dos sumamos, hicimos un blend Y utilizamos más o menos un 50 y 50 Casi 60, 40 del AEA Un poquito más Porque le queríamos dar mucha presencia Esto es pop Luego se sumaron obviamente Y se pusieron en fase Y eso es lo que recibieron ustedes En Planeta Ganalógico Queremos agradecer a la gente de Foco Sonoro Por darnos todos los detalles Sobre cómo se realizó la grabación de cámara lenta Que tuvimos el agrado de mezclar y producir También queremos agradecer a los auspiciantes Que formaron parte del concurso Mix & Win Aston Microphones y Audient Y también te queremos dar un poco más de información Sobre los premios que ambas compañías Pusieron a nuestra disposición Para los ganadores de cada categoría de este concurso La Audient Sono es una de las interfaces más revolucionarias en la actualidad Y te queremos explicar por qué La Sono es la hermana mayor de la ID14 Ya que incluye dos preamplificadores de micrófono y de línea Con entradas combinadas Salida para un par de monitores También tiene salida para auriculares Y capacidad de ampliar hasta 10 canales vía ADAT Una de las características exclusivas de esta interfaz Es la inclusión en el canal 1 de un preamplificador valvular Que podés optar por activar o desactivar Ahora sí, cuando lo actives vas a tener acceso a un montón de características adicionales Como por ejemplo distorsión o saturación valvular Y además un ecualizador real de 3 bandas Este preamplificador junto con la entrada de guitarra exclusiva Y la tecnología de TwoNotes Te permiten grabar tu guitarra o bajo directamente por línea sin complicaciones Simplemente conecta tu instrumento a toda tu cadena de pedales Y de ahí ingresas a la entrada de instrumento de la interfaz Luego utilizando el software de TwoNotes Vas a activar toda la simulación de cajas, micrófonos, preamplificadores de micrófonos Ecualizadores, compresores y ambientes Para así grabar directo por línea sin usar amplificador Y con la mejor calidad de audio que podés llegar a encontrar en el mercado En el panel frontal y como parte del preamplificador valvular Vas a encontrar un botón que te permite seleccionar 3 cajas preseteadas que podés cargar directamente en la interfaz Esto quiere decir que te podés llevar esta interfaz para tocar en vivo Sin necesidad de usar amplificador Saliendo directamente por línea Cada canal además tiene su perilla de ganancia y botón para encender la función de Phantom Power Pero también recordá que el canal 1 incluye un botón para rutear la señal de micrófono por la válvula Si lo considerás necesario o conveniente También vas a poder encontrar potenciómetros para controlar el volumen de monitoreo El volumen de auriculares y la mezcla de monitoreo Es decir, escuchar completamente lo que vos estás tocando Lo que suena por el Do o una mezcla de ambas señales Y como si esto no fuese suficiente, la audio en sono además te permite realizar reamplificaciones Sin necesidad de agregar ningún equipo adicional En resumen, no vas a encontrar en el mercado otra interfaz de audio Que te ofrezca tantas posibilidades y funciones a un precio tan accesible El Aston Spirit es un increíble micrófono condenser de diafragma grande Hecho completamente en el Reino Unido Entre sus características principales vas a encontrar Triple patrón polar, dos niveles de atenuación disponibles Y un filtro pasa altos Como parte de su diseño exclusivo, vas a encontrar una cápsula de excelente calidad suspendida Lo cual evita que las vibraciones se trasladen al sonido También vas a encontrar una malla que recubre esta cápsula Y sirve como filtro antipop básico Recordá que podés montar este micrófono directamente sobre cualquier pie de micrófono Sin necesidad de adaptadores adicionales Y lo más importante, no vas a encontrar ningún micrófono de esta calidad en este rango de precios Ya que el Aston Spirit compite con micrófonos que cuestan por lo menos el doble El Spirit es un micrófono ideal para situaciones de vivo y de estudio de grabación Y lo podés utilizar para grabar voces, instrumentos acústicos, guitarras eléctricas y mucho más Tu imaginación es el límite Nuestro concurso Mix & Win 2020 tuvo la notable participación de Oscar Mediavilla, Cachorro López y Daniel Osorio A ellos tres les queremos agradecer de corazón por su tiempo, profesionalismo y dedicación Para escuchar las más de 2.100 mezclas que fueron presentadas De las cuales tuvieron que elegir un ganador para cada categoría Es muy importante que sepas que en Planeta Analógico decidimos codificar numéricamente todas las mezclas Para que así los jueces no conozcan el nombre de los participantes hasta último momento Esto quiere decir que conocieron los nombres de los participantes Una vez que habían elegido a los ganadores en ambas categorías Llegó el momento de conocer la decisión del jurado No solo nos cuentan quiénes fueron los ganadores Sino que también nos regalan un montón de información sobre la industria de la música Oscar Mediavilla y Cachorro López Fueron los encargados de elegir al ganador en el rubro Mezcla Artística Y el gran Daniel Osorio, fiel a su gusto por los fierros Se encargó de elegir al ganador del rubro Mezcla Técnica Pero basta de presentación y escuchemos a los que saben y mucho Soy Oscar Mediavilla y para mí es un placer tener la oportunidad de ser jurado De este concurso Mix & Win 2020 a la mezcla artística en este caso Fue muy pero muy difícil elegir Además es una cuestión muy subjetiva elegir Porque había cosas fantásticas de diferentes miradas Pero bueno, uno tuvo que considerar lo que más calmara Lo más apropiado en una elección general y tan disputada como esta A veces cuando uno mezcla la canción El tema es tratar de que esa canción se ponga en valor Tratar de que esa canción se convierta Que tenga aire Que los instrumentos estén ubicados en el mejor espacio Que todo se pueda escuchar Que todo haga agradable Que la canción se potencie Que llegue a lo más alto posible Ese es el trabajo de realizar una mezcla artística De ser respetuosos De sacar los instrumentos que no tienen que hacer mucho Y de dejar los que valen Y trabajar con el silencio Porque uno tiene que trabajar El silencio hace que todo brille Con pasión todo se consigue Definitivamente Bueno, volviendo al tema Fue un trabajo muy difícil Pero finalmente encontramos a un ganador Hay muchos que podrían haber ganado Pero el ganador en esta ocasión Es Pablo González de San Justo La mezcla está muy bien armada Está muy bien pensada Está muy bien colocada las guitarras Hay aire Está bien Está muy bien Está muy bien la línea que se siguió Está muy bien lo que he hecho Pero destaco también Que hubo muchos arreglos Y algunos muy atrevidos Que también Tenían un valor increíble Fue muy difícil esta elección Para mí es un honor Compartir esta elección Junto con Cacho López Y con el querido Daniel Osorio Dos personas a las cuales yo respeto mucho Pero quiero decirles un mensaje Que me parece muy interesante El que elige esta profesión Es porque realmente la ama Y uno tiene que ser respetuoso Estudiar mucho Leer mucho Comprar un aparato Significa saber Qué van a hacer con ese aparato Trabajar muchísimo Pensar Pensar Poner todo en su corazón Y entregarse Cuando pase el tiempo Uno se va a empezar a dar cuenta Que la intuición es la que manda Y uno va a poder dejar Que la intuición sea La que te lleve en la mezcla Cuando uno es más joven Por ahí tiene Más dubitativo Pero cuando pasa el tiempo Donde ya uno hizo muchas mezclas Y trabajó mucho Uno deja que La intuición te lleve Y cuando no suena ninguna chicharra Todo está andando bien Y hay que tratar de gozar Con los temas que se hacen Hay que tratar de respetarlos Y de darle Ponerlos tan arriba Como se pueda Bueno Los felicito De todo corazón Este Pablito Un éxito increíble Buenísimo Nuestro corazón Para vos Y Y a todos los que participaron Fuerza Esto recién empieza Hay mucho por dar Y los felicito Porque realmente Hemos escuchado cosas Impresionantemente lindas Soy Cachorro López Y voy a anunciar Al ganador del concurso Mix & Win 2020 En la categoría Mezcla Artística Escuché muchas cosas buenas Con detalles De producción De arreglos Mucha creatividad Me incliné Por la versión Que a mi juicio Mejor acompaña la canción Que es el criterio básico De producir canciones El ganador es Pablo González De San Justo Del estudio Super Cielo Hizo una versión Muy elegante Reemplazó el lead De la introducción Por una guitarra rítmica Que clarifica mucho La entrada de la canción Y me gusta el órgano Las guitarras La manera que fue llevando Que fue acompañando Esta canción Bueno, felicitaciones Pablo Y a todos los que presentaron Sus mezclas Estoy muy contento De haber sido parte De este jurado De Mix & Win 2020 Estoy muy contento Por dos motivos Por un lado La oportunidad De haber podido Compartir el jurado Con dos profesionales Tan prestigiosos Como Cachorro y Oscar Y por otro lado Por haber podido Ser testigo Del entusiasmo De la participación Y de la destreza técnica De muchísima gente Que está siguiendo En un oficio Tan hermoso Como es el de Dedicarse al audio A la música Y a cualquier trabajo Artístico Todos los trabajos Tuvieron sus méritos Todas las mezclas Tuvieron puesto Mucho esfuerzo Todas tuvieron Algún elemento destacable En particular Lo que evalué De las mezclas Es Primero Que no me distrajeran De la canción Que todo el trabajo De mezcla Apuntara a contar Una historia Que era la historia De esta canción Que habíamos elegido Creo que Mucha gente Lo logró Y un consejo Muy importante Estudien mucho Fórmense Entiendan su cuarto Entiendan su sistema De monitoreo Inviertan mucho tiempo En posicionarlo Correctamente Lo que no se escucha No se puede representar En una mezcla Estudien cada uno De los procesadores Que tienen El audio digital Nos da la posibilidad De tener infinidad De procesadores Centrémonos En el uso De algunos Y estudiémoslo A fondo Seamos realmente Quienes dominamos Las herramientas Y no que las herramientas Tomen decisiones Por nosotros Otro mensaje O otro consejo Que les puedo dar Es No abusen De altas tasas De compresión Este tipo de materiales Necesitan respirar Necesitan mantener Una dinámica fluida No pensemos tanto En el volumen final De una canción Como en que la canción Fluya adecuadamente Que los estribillos Tengan un desarrollo Los puentes Tengan una sensación Diferente a las estrofas Eso es Un consejo Y una apreciación En cuanto a las mezclas Que hemos recibido Como mi memoria Es muy mala Tengo que utilizar Un machete Para decir Que el ganador De la mezcla técnica 2020 De Mix & Win Es Silvio Gásquez De Lincoln Provincia de Buenos Aires Muy feliz Como hombre del interior Que el ganador Del concurso Mezcla técnica Sea también del interior Donde hay un movimiento Sumamente importante De música De técnicos De ingenieros De gente trabajando En vivo En discos En producciones Entonces es Creo que Una doble alegría Queremos felicitar A Pablo González De San Justo Que ganó La categoría De mezcla artística Esperamos que ahora Realmente disfrutes De tu nuevo Aston Spirit Y no nos queremos olvidar De Silvio Gásquez De Lincoln Que ganó La categoría De mezcla técnica Realmente hiciste Un excelente trabajo Y por eso Ahora vas a disfrutar De una Audi en Sono Que esperamos que utilices En todos tus próximos proyectos Y como te comentamos Hace un rato Si no resultaste ganador De estas dos categorías De mezcla No te sientas desilusionado Ahora vamos a sortear Una jornada de grabación En el estudio El Mirador Vamos a ver Quien gana este sorteo En Planeta Analógico Queremos agradecer A todos los que decidieron Participar del concurso Mix & Win 2020 También queremos felicitar A los ganadores del concurso En ambas categorías Y esperamos verte participando De la nueva edición De este concurso El año que viene Ahora en pantalla Podés ver A todos los finalistas De cada categoría Del concurso Mix & Win 2020 Y estate muy atento Porque en estos días Vas a recibir Más información En tu casilla De correo electrónico Sobre descuentos Que ponemos a tu disposición Por haber participado Del concurso Recordá seguirnos En todas nuestras redes sociales Instagram y Facebook Y no dejes de etiquetarnos En una story Con el hashtag Mix & Win Contándonos Que te pareció Esta experiencia Ayer El tiempo se detuvo en mi reloj No recuerdo No recuerdo Que pensaba Desde mis sueños Una magia Despertaba la ilusión De las noches Que no estabas A través de un prisma De una nueva sensación Que la verdad No lo esperaba Una nube se alejaba Cambiando de estación La tormenta Que se acababa En cámara lenta El tiempo Se detiene En el instante De tu llegada En cámara lenta El hielo Se derrite En cada verso De tus palabras Tal vez Tus lágrimas Se ahoguen conmigo Mi voz Despertando En las mañanas Con una luz Borrando miedos Escribiendo esta canción Que dejaste olvidada Empapado De tanto llover Una estrella Me viene a buscar Mientras el agua Se escurre Tan suave En tu rostro No hay nada En el mundo Que me haga temblar Porque en cámara lenta El tiempo Se detiene En el instante De tu llegar En cámara lenta El hielo Se derrite En cada verso De tus palabras En cada verso 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 En cada verso